¡Chicoooooooos! ¡Ya son las 7! Y bueno, a ver que nos han metido hoy, amigos Estos de EA Tenemos nuevos objetivos semanales Tenemos... cositas Y también, ¿qué se espera? Ojalá metan el Skrim asegurado una vez, ¿no? Por pedir, por pedir Pero bueno, vamos primero a mirar los objetivos Porque cada viernes, nuevos objetivos Semana 6, que es de bronce Ya sabéis que es la última semana Que tenéis los... Los que Todavía no tengáis nivel 30 para llegar ahí Ya sabéis que le queda a esta temporada 6 días y 22 horas, menos De una semana, con lo cual, esta es la última Semana que cuentan los puntos para esta temporada Todavía hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar a que... A que los de EA se pronuncien Sobre si los puntos restantes, como veis a mí me sobran 6000, después de haber llegado al nivel 30, se traspasan a la siguiente temporada Deberían ser así, ¿por qué? Porque como sabéis el otro día, pusieron estos desafíos De aquí, que te pide ya tener Los jugadores trasfondo, que los jugadores trasfondo Son los de llegar al nivel 30, entonces Tú no puedes tener un jugador de trasfondo sin llegar al nivel Y estos, como veis, estos desafíos Te dan puntos, entonces, deberían Traspasarse los puntos que te sobren A la siguiente temporada, pero como todavía EA no se ha pronunciado sobre el tema Habrá que esperar. Bueno, vamos a ver si tenemos SBCs nuevos hoy Tenemos, bueno, los que tengo aquí como favoritos Casa Embrujada Este es el que salió ayer, ¿no? Que no lo hice, sí, este salió ayer de la camiseta Hoy tenemos la de Día de los Muertos Oye, está guapa esta camiseta, ¿eh? De Día de los Muertos Esta está guapa, piden un jugador de México Y valoración 78 por una camiseta, pues Enhorabuena a quien se la haga, está guapa Pero yo como uso las del Sporting, pues No me da más. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Javier Mascherano! Tenemos a Masche, ¿eh? ¿Qué diría...? ¿Qué le diríamos, chicos, a los haters de Masche? Que la chupen Que la sigan chupando Y ya está. ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande ha sido siempre el jefecito Mascherano, tío! Yo le llamo Mascherano, pero sí que es Mascherano La costumbre, no sé por qué, ¿vale? Y a ver la pinta que tiene Oye, en defensa, una bestia, ¿eh? 92 de intercepciones, 88 de robos Buena resistencia 95 agresividad 88 tiene hasta salto, por lo pequeñito que es ¿Qué es lo malo de Masche? La liga Es difícil con penetrarle también Vamos a ver lo que piden Y te piden... ¡Uy! Una plantilla de 85, ¿eh? Para esta carta de Masche Mmm Piden... 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 Yo creo que demasiado, ¿no? Una plantilla de 85 para Masche Con lo difícil que es Por ejemplo, veo mejor que este Masche Veo mejor, por ejemplo, al screen de... De Medel Me parece un poco, meh, lo que piden Si pidiendo 84, que es lo mismo que vale Chonk Sería buena Si que es verdad que este Masche tiene 87 de media Que es bastante media, pero aún así, no sé Me parece mucho Tenemos también un sobre de Juárez Electro Premium Que será el que hagamos en el... En el directo... Que te pide 75 valoración y 4 máximo De la misma liga Y te pide 2 jugadores de México Que te dan un sobre Voy a mirar Porque en objetivos Eh... Se ha actualizado algo nuevo de... Ah, aquí está Aquí está, chicos Ha salido un nuevo Politano Aquí está Que me estabais diciendo en el chat Eh... Que han salido nuevos objetivos de Itos Y aquí está Pues tenemos un Politano de 87 de media Que locura de carta No podemos ver las... Bueno, ahora veremos las stats in game Tiene una pinta descomunal este Politano, eh Tiene una pinta... Cuidado Es carta trasfondo, eh Cuidado Que es carta trasfondo A ver lo que piden Ostras 14... ¿Cuántos objetivos? Me cago en mi puta vida Te dan una mejora de oro... No, intransferible Supongo que son los sobres que dan aquí, no? Una... Una mejora de oro intransferible Eh... En cada uno A partir de este de aquí Marca un gol en tres partidos de Rivals Con jugadores del... Piemonte Calcio De la Juve Marca un gol en tres partidos de Rivals Con jugadores del Nápoles Del Atalanta Del Inter O sea... Un gol... Un gol en tres partidos Con cada uno de los equipos De la Serie A En tres partidos de Rivals A ver, yo esto lo vería bien Yo esto lo vería bien Eh... Joder Si fuera un gol En cada partido Pero un gol en tres partidos Con todos los que hay Me parece una barbaridad, tío Jajajaja Decidme lo que parece en comentarios Porque igual soy yo el único Que lo ve una pasada Pero joder A ver, por lo menos Tienes todo el juego Para conseguirlo Ya sabéis que los... Los objetivos que salen aquí en hitos Que ya sabéis que cuando presentaron Esta pestaña Vamos a ir de mientras haciendo el smc de... Del sobre Eh... De mientras hablamos de esto Ya sabéis que cuando... Eh... Presentaron esos objetivos Llamados hitos Fueron unos objetivos Que nos vendieron como... Que iban a durar eso Todo el juego Que es lo que van a durar Y que... Eh... También iban a salir muchos jugadores Chetados en ellos Pues aquí tenemos el primero Ese politano Lo que pasa es que... Son lo que vendrían a sustituir este año Los jugadores de ligas A los smc de ligas Que es lo que dijeron ellos Que este año no iba a haber smc de ligas Y iba a haber jugadores en hitos Para que no subiera al mercado Pero es que al final Como sabéis Si que salieron smc de ligas Al final se les fue la pinza Y si que metieron smc de ligas también Y... Y además pues bueno De los smc de ligas Que yo creo que lo metieron Porque mucha gente Los estaba pidiendo Eh... También están metiendo los de ligas De esos de hitos Así que bueno A ver que... Que acaba pasando Bueno... Eh... Vamos a meter dos jugadores... Eh... Estos por aquí Y por si acaso Meto también Dos de oro Por si acaso piden oros Porque... Sé que piden 75 Pero no piden todo oro Vale... Piden 75 de valoración Y demás tal Así que vamos a hacer un poco el chirrata Que nunca está de más Hacer el chirrata Eh... Como buena rata Y... Y poner estos dos Más luego uno de oro Para tener este triángulo Y que sea más fácil Aunque bueno, te pide química 70 No me va a hacer ni falta No, no, no Vamos a hacer rata al máximo Ya, eh... Jugadores de la misma liga Te piden 4 Con lo cual voy a hacer portero Dos centrales Y el lateral izquierdo De una liga Vamos a hacer por ejemplo De la liga... ¿De qué liga? De la serie A Venga... Apetece poner aquí Serie A Por ejemplo Voy a ver si los tengo todos... Italiani Por ejemplo Italiani tengo a Perissan Ah bueno, este prefiero esperarme Voy a ser más rata todavía El Perissan ese prefiero esperarme A que... A que salga El SPC de liga Que vuelve ahí A Florencia y nos plan de darle Así que vamos a poner directamente Centrales y un lateral izquierdo ¿No? Tenemos aquí a Caldara Que Caldara también nos puede ayudar Y ahora ya un jugador con menos... Ah no tengo jugadores de menos... Tal... Pues no Pues vamos a poner... A Musacchio mismamente Y un lateral izquierdo Que podría ser perfectamente... Rodríguez Que también es del Milan Y así pues tenemos ahí la... La buena química Y con esto ya nos arregla la media Para poder luego llegar a 75 ¿Vale? Vamos a poner también estos cuatro de aquí De una misma liga Vamos a poner por ejemplo Bundesliga Para acabar estos... Estos cuatro de aquí Venga, delanteo de la Bundesliga ¿Sería perfecto? Sí... Tenemos aquí... Que fuera Alemán MC Alemán MD Hazard es... Intransferible Voy a poner a Hazard Me da un poco igual ese Hazard Lateral derecho El Jebre Selassie este Y... Y... Ya estaría Incluso creo yo Que haciendo así Ya me vale Y voy a hacer más el Rata todavía, eh Más el Rata si cabe Me voy a quitar de dar ese Hazard Y voy a poner dos platas Sí, sí, sí Como lo oís Hoy el Chirrata está... Vamos, hoy estamos que lo regalamos Con el Chirrata Voy a poner a Romeo y a Julieta también, eh A Julieta no sé si se la tengo Pero bueno Una MC Mira No tendría Julieta Pero tengo a Balmón Que tiene un cabezazo Que si se encuentra con Julieta Igual la manda a China de un cabezazo Así que bueno Ponemos a Balmón Que no la vamos a rechazar Porque si no igual nos asesina de un cabezazo Y total Para la mierda que nos va a salir en el... En el sobre Pues ahí está, no? Venga, va Vamos a abrir este... Este sobrecito Teniendo a ese politano por ahí Que está bastante bien Lo que pasa es que yo creo que se les ha ido un poco la cabeza, eh Cuidado que puede ser caminante Pero no, va a ser panel, eh Va a ser panel Tenemos España Adelante o centro Paquito Que grande Paquito Paquito Alcácer Que grande Paquito Paquito Alcácer Que pena que no ha sido caminante, eh Ya me había ilusionado Como llevamos tantos Que sin que no salga un caminante ahí Pero nos toca Paquito Que vale más de dos mil monedas Que bien Paquito Vamos a poner a dos mil doscientas tal Bien Paquito Bien Bien Paquito Y guardamos todo esto por aquí Creo que con la Sinach Pues tampoco vale nada, no? Vale nada, vale descarta Así que lo descartamos Y nada, nada chicos Aquí lo tenemos ya Como os digo A la espera Quiero que me pongáis también todos Mira, ya lo hemos vendido Quiero que me pongáis Mira, hemos llegado justo a las seiscientas mil monedas Estamos ahorrando ya sabéis Para Mbappé y Neymar Para acabar poniéndolos A Neymar de MC Y a Neymar O sea, Neymar de MI Estromiquierre y Mbappé Y a Mbappé Y a Neymar Y quiero que me digáis una cosa Chicos, vosotros A ver si no A ver quién acaba ganando Yo digo Que los puntos que nos sobren de aquí No nos los van a dar Quiero todos en comentarios O en el chat En el directo Que me digáis Si creéis que los puntos sobrantes Vale? Todos estos puntos que tenemos aquí Que nos sobran Después de llegar al nivel 30 Nos los van a dar Para la siguiente temporada O nos lo van a quitar, yo ya os digo Que yo creo, a ver, los conocemos Yo creo que, llevamos ya bastante tiempo Conociéndoles, ¿no? Yo creo que nos lo van a quitar, pero bueno En el chat y en comentarios Elegid vosotros, si creéis que nos lo van a dar O no nos lo van a dar Yo creo que no, y yo creo que Lo han hecho para reírse un poco de nosotros Eh, poner estos objetivos Aquí, que te den puntos Lo de contrafondo, eh Yo creo que esto lo han hecho un poco de risa En plan, se van a creer que os lo vamos a dar Yo creo que va a ser eso, pero bueno Ya veréis vosotros, copiléis el tema Nos vemos en el siguiente vídeo chicos, un abrazo, gracias por estar ahí Como siempre, y chao chicos Mañana más, adiós